Bueno, ehm... Si, ¿cómo...? ¿Puedo pasar...? ¡Ay! Ay, espere, si le voy a bajar un poquito de volumen a mi micrófono. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está como... Está como haciendo... ¡Mimo, tengo una foto de Chayan que no sé cómo mandártela, está buena! ¿Para qué quiere una imagen de Chayan? ¡Oh, my God! Ok. Eh... ¡Aaah!